¿Si esto es real? Ahí está, mira, voy a rematarlo entonces ¡Gasta, gasta, gasta! ¡Por fin una kill! ¡Una kill! ¡Boom, boom! ¡Ah, sí! ¡Una kill! No puedo creer que haya hecho tanto daño y nadie muera ¡No! ¡Me mataron de atrás! ¡Madre mía esa canete! ¡Cómo revientas! Estás muerto, tío ¿Pero por qué querías ir hacia allá? ¿Ahí está tu amigo? Siempre hay que disparar, agacharse, pararse porque últimamente, no sé ustedes pero yo estoy todo en la sartén ¡Uy, lanza pepas, lanza pepas! ¡No! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Se suicidó! ¡Qué buena partida! ¡Qué partida tan asco! ¡Ya subí a diamante de nuevo! ¡Qué felicidad! ¡Uh, qué buen kill! ¡Tengo contigo contigo! ¡Yo no te voy a apuntar! ¡No te gacheando! ¡No! ¡Pero no hace nada! ¡Tengo de dar por... ¡Tumbe, tumbe uno! ¡Tumbe uno! ¡Tumbe uno que te estaba apuntando! ¡Tengo reventado! ¡Sí, lo tumbe, lo tumbe! ¡Qué buena partida, tío! ¡Tengo una bala! ¡Una bala de cada arma! ¡La tumbe, la tumbe! ¡Venga, tío! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Una kill! ¡Qué buena kill! ¡Qué buena kill! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No! ¡Me mataron! ¡El de arriba, el de arriba! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Por favor, el de ese! ¡Me quiere rematar! ¡No! ¡Yo tenía hielo! ¡Soy un estúpido! ¡Levántame, enzanita! ¡Y le pongo el hielo! ¡Levántame rápido, rápido! ¡Me muero, me muero! ¡Le pongo el hielo! ¡Ahí me está levantando! ¡He llorado como niña! ¡Me la... eh! ¡Agus, Agus! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Te va a rematar! ¡Te va a rematar! ¡Porque me quiso rematar a mí! ¡Pinche cobarde! ¡No te lo perdonaré, Frisar! ¡No te lo perdonaré! ¡Qué mentira! ¡Lo estoy viendo! ¡No! No, no, porque yo tumbé... Yo maté a dos O sea, le queda... Y ya tumbé a uno Solo faltaría ese Está ahí, que lo quiere rescatar Lo quiere rescatar Ese sí es amigo, tío ¡Ah, sí! ¡Son más! ¡Son más! ¡Lo tumbé a dos! ¡Uh! ¡Me tumbé a dos! ¡Me tumbé a dos! ¡No, qué mentira! ¡No, tío! ¡Es una mentira! A la izquierda Salta, salta Porque tu única esperanza Era una bala en la cabeza Segundos Nada mal Era toda una escuadra Bien, bien Primera kill Buena, buena, buena Por perola Ahí está ¡Qué rico! Te robo la kill ¡Oh! ¡Qué rico! ¡No! ¡No tengo ni una kill, tío! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Este, este! ¡Aguarda, aguarda! ¡Aguarda que! ¡No fue aquí metido! ¡Uy! ¡Casi te la roba! ¡Casi te la robo, Darmax! ¡Hijo de fruta! ¡Te quiero matar! ¡Te quiero matar! ¡No! ¡Lo mató a Mega! ¡Qué mentira! ¡Ah! ¡Maldita! ¿Por qué te fuiste hacia él? ¡Hay uno en la casa! ¡Ya no! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Oye! ¡Mega! ¿Vas a seguir con el directo? ¡Ya! ¡Puta madre! ¡Yo también termino aquí! Si les gustó las kills y esas partidas y les encantaría salir en una de ellas no deben de visitar mi canal de Nonolife está en la descripción también pueden buscarme en Facebook y vamos a tratar de hacer algunos directos aquí en YouTube vamos a revivir este canal así que no olviden entrarle ahí al rico Nonolife y los espero que salgan en estos videos que van a estar diarios y ya saben que los sábados no transmito así que hasta luego ¡La caro! ¡La caro!